Un desarrollo económico que no tiene en cuenta a los más débiles y desafortunados, no es un verdadero desarrollo. Palabras del Papa Francisco, un líder que con estas palabras nos enseña a que nosotros que tenemos la posibilidad de estar aquí, en ese día, y hablar por aquellos que han puesto su confianza en nosotros, nos pide, nos hablan de sus necesidades, que tenemos la oportunidad de estar aquí, que hablemos por ellos y que los ayudemos a que sean escuchados. Muy buenas tardes. Con el permiso de la mesa directiva. Es un honor para mí estar aquí y presentar mi propuesta de adición y modificación de diversas disposiciones a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores del Estado de Quintana Roo. Si bien mucho se ha hablado en materia de juventud, se ha regulado, se ha propuesto, se han creado diversas leyes y se han hecho modificaciones para darnos más voz, más participación. ¿Qué hemos hecho nosotros por aquellos que ya no tienen esa misma fuerza y esa misma vitalidad? Aquellas personas que no pueden gritar, que no son tomados en cuenta. La Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores del Estado de Quintana Roo entró en vigor el 1 de marzo de 2008, con la finalidad, según lo establece en su artículo primero, de garantizar que sea el pleno ejercicio de sus derechos sin ningún tipo de discriminación en razón de su condición de adulto mayor, raza, sexo, lengua, credo o situación análoga para lograr su plena integración al desarrollo social, político, económico y cultural. Esta ley está compuesta por 93 artículos que buscan este cumplimiento y este respeto. Sin embargo, a pesar de que está vigente, nos damos cuenta de que poco se ha trabajado en esta materia. Actualmente, existen tres problemáticas que aquejan a este sector, las cuales son la pobreza, el abandono y las violaciones a sus derechos humanos. Es por ello que para erradicar esas tres problemáticas, propongo la modificación de esta ley en los aspectos siguientes. En el título sexto, que habla de las infracciones, sanciones y recursos de reconsideración, es necesario añadir un cuarto capítulo que detalle de manera precisa la certeza jurídica a la cual el adulto mayor tiene derecho, esto con el fin de que sean representados y asesorados en procedimientos administrativos y judiciales, sean imputados, sentenciados o agraviados. Que las instituciones presten mayor atención a sus necesidades y que velen por sus derechos jurídicos, que protejan su patrimonio y apoyarlos para que no se aprovechen de ellos por falta de un buen asesoramiento. También propongo la modificación del artículo 10 en su fracción quinta, para añadir como facultad y obligación del sistema para el desarrollo integral de la familia del Estado, el otorgar esta atención y representación jurídica de manera gratuita, atendiendo principalmente a los que afecten a su patrimonio. La modificación del artículo 37 de la misma ley también es necesaria para impulsar la participación de las personas adultas mayores en actividades de atención al turismo, que fomenten el rescate y la transmisión de su cultura e historia, con la finalidad de que puedan tener un sector laboral más amplio y puedan generar mayores ingresos económicos para sostenerse. Por último, propongo la modificación del artículo 70 en su fracción sexta, para que se considere una infracción a esta ley, el que una persona, incluso siendo su familiar, sea sancionado por negar o impedir que un adulto mayor tenga acceso a los ingresos económicos que perciba por motivo del desarrollo de un trabajo o por ser beneficiario de algún programa de asistencia. Todas estas modificaciones son necesarias para brindar mayor protección a esas personas que cada día luchan por ser escuchados. Ya basta de desplazarlos de la sociedad y de nuestras propuestas. Tenemos la oportunidad de gestionar mejores formas de vida para los hoy adultos mayores, pero también lo estaremos haciendo para nosotros, porque todos llegaremos a esta edad dentro de mucho o poco tiempo. Debemos cuidar de aquellos que han dedicado la mayor parte de su vida al desarrollo del Estado y más importante, cuidar de aquellos que alguna vez han cuidado de nosotros. ¿Te imaginas llegar a la vejez y ser completamente abandonado, pasando hambre y frío, ser despojado de tu patrimonio, sin nadie que te apoye y sobre todo que te diga, te quiero? Gracias.